El último paraíso del Mediterráneo te está esperando. Una isla rodeada de aguas puras, cristalinas y fina arena blanca. Haz las maletas, porque vas a pasar con Logitravel unas vacaciones en Formentera de ensueño. Formentera, una pequeña isla de aguas turquesas con más de 300 días de sol al año. La postal más conocida de la costa mediterránea. Una mezcla de azules con aguas de una nitidez casi perfecta. Desconecta del mundo en esta tentadora isla, recorre sus rutas y descubre los rincones más exclusivos. Formentera es un privilegiado escenario para la práctica de actividades al aire libre. La pitiusa menor combina la belleza de sus aguas cristalinas y poblado fondo marino con la diversificada flora y fauna de una isla mediterránea diferente a las demás. Disfruta de una gastronomía tradicional con ingenio que sabe aprovechar la calidad de sus productos autóctonos, como su excelente pescado. Relájate en Illetes, la playa más famosa de Formentera por sus aguas parecidas al Caribe. Sigue por la principal carretera de la isla. Te llevará hasta un pequeño paraíso, remanso de paz y tranquilidad. Es Caló de San Agustí. Pasea por la interminable playa de Midyorn, la más extensa de la isla, y enamórate de un entorno único. El mismísimo Julio Verne describía el faro de la mola como un lugar lleno de magia. Acércate hasta el punto más alto de la isla y contempla la inmensidad del Mediterráneo. Formentera, un paraíso en el Mediterráneo. Disfrútala reservando tus vacaciones con Logitravel. Entra en nuestra web y encuentra las mejores ofertas de vuelo más hotel. Empieza tu aventura en Formentera. Filtra los resultados según tus prioridades. Selecciona el mejor hotel y escoge el tipo de habitación y régimen que necesites. Con todas las garantías. Elige la mejor combinación de ferries. A tu gusto. Fácil, ¿verdad? Si necesitas ayuda para completar tu viaje, no lo dudes. Contacta con nosotros. Vive Formentera y reserva tus vacaciones siempre al mejor precio en Logitravel.com